De la doradilla, una de las plantas medicinales que están muy, muy indicadas, ¿verdad?, para diversos padecimientos de origen urinario, entonces del aparato urinario, del sistema urinario más bien. Entonces vamos a estar hablando hoy sobre esta planta medicinal que es muy importante y que se utiliza muchísimo dentro de la medicina tradicional mexicana. Entonces hoy vamos a estar hablando de la doradilla, Celaginela lepidofila, ¿verdad? Es una de las plantas de las cuales nosotros vamos a estar hablando el día de hoy y pues tiene muchos nombres esta planta, pues unos la conocen como doradilla, flor de piedra, siempre viva, pero bueno, es diferente, ¿verdad?, a la siempre viva que se utiliza para los ojos. Este, aquí en la literatura estoy viendo que tiene muchísimas sinonimias y que, pues, normalmente nosotros la conocemos como doradilla, ¿verdad?, una de las plantas que no deben faltar dentro de nuestro, pues, botiquín herbolario, ¿verdad?, porque es una de las plantas que nos va a ayudar a muchos padecimientos. Es muy, muy útil esta planta y quiero saludar a Sandra Rivera desde Oaxaca. Muchas gracias, Sandra, a Pancho Pistolas, Liz Fernández, hola Liz, Gloria Vaz, Velázquez, Hernández, buenas noches, Caro García, buenas noches, gracias, gracias por estar el día de hoy aquí en este programa. Y, bueno, pues, vamos a dar unos dos minutos para ver si alguien más se quiere conectar y estar compartiendo con nosotros esta charla del día de hoy, que está muy, muy interesante. Voy a estar leyendo de manera textual algunos párrafos que me parecen interesantes, pero, pues, bueno, siempre, siempre buscando una información, pues, que ustedes puedan tener y que ustedes puedan tener la certeza de que es una información correcta, ¿verdad?, Caro García, Vero Pichardo, buenas noches, gracias, gracias, gracias a todos. Voy a estar citando una información que es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una monografía sobre el género Celaginela y el autor es la doctora Laura White Olascoaga. Doctora Laura White Olascoaga. De ella es esta información que les voy a estar presentando, ¿verdad?, para que tengan ustedes la referencia de la información. Entonces, bueno, pues, es una monografía muy, muy interesante, pero, bueno, la parte importante es, nos habla de la distribución, pero, pues, esta planta, la distribución normalmente está casi, casi en todo el país. Entonces, es una planta que podemos encontrar casi en todo el país. Entonces, lo cual la hace una planta, pues, de fácil acceso, ¿verdad?, y que en cualquier momento, pues, está disponible para lo que ustedes la requieran o la necesiten. Entonces, vamos a ver aquí, ya más amigos se están conectando. Pancho Pistolas, buenas noches, Pancho, ya tenía un ratito que no te veía. Patricia Nevarez, gracias, Marielena Gutiérrez, buenas tardes. Bueno, aquí buenas noches, Patricia, Marielena Gutiérrez, buenas noches, Gloria Gloriosa, buenas noches, también gracias por conectarse. Y, bueno, yo creo que ya vamos a comenzar. Bueno, esta planta, pues, como les comentaba, tiene varias sinonimias, ¿no?, doradilla, siempre viva, flor de piedra, flor de peña, muchísimas, muchísimas sinonimias. Entonces, pero normalmente la conocemos como doradilla. Y su nombre científico es elaginela lepidofila spring, así se llama. Entonces, la parte importante, bueno, que les quería comentar, pues, está desde el sur de Estados Unidos, en México, Baja California, Chihuahua, los estados del norte, es donde se puede encontrar esta planta, Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Morelos, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Entonces, pues, bueno, está prácticamente en todo el país podemos encontrar esta planta. Y la parte importante, que es la de los principios activos, ¿verdad? Aquí, este, lo voy a leer de manera textual, esto de los principios activos, porque es importante, ya que son lo que le dan a la planta esas propiedades que vamos a estar mencionando. Este, esta planta posee, básicamente, compuestos de tipo flavonas, ¿verdad? Eh, como por ejemplo, ebeaflavonas, robustaflavonas, tetrametilmentoflavonas, tetrametilinoquinflavonas, y bueno, este, pues, más que nada, pues, las flavonas, ¿verdad? Porque los nombres están medio raros, y esto lo dice Márquez Alonso, en el 99. Eh, la parte importante de, fíjense, esta parte es importante porque este documento nos muestra la etnobotánica, ¿verdad? Que son los usos que le dan las etnias y la antropología. Entonces, dice que para su uso, su uso antirenopático y diurético, se ingiere el cocimiento de la planta completa o de la parte aérea. Entonces, muchas veces se recomienda que la planta sea cortada sin la raíz para que vuelva a, este, a brotar, ¿verdad? En ocasiones, en ocasiones se le prepara con taray. Bueno, aquí son, es una mezcla de, de plantas, ¿verdad? Se toma como agua de tiempo o se hierve también como pingüica. Perdón, con pingüica. Eh, parte importante de esto es, eh, pues, los usos, ¿verdad? Tradicionales que se le dan a la planta, eh, que normalmente es utilizada como diurético y para malestares del riñón. Entonces, todas las afecciones que tengan ese dolor de cintura, ¿verdad? Sobre todo los que no toman agua, eh, que viene, eh, las personas vienen cursando con este dolor en la cintura, pues, es el riñón que está requiriendo agua, para lo cual, eh, se toma la infusión de la planta en ayunas. Y en ocasiones, como les estaba comentando, pues, se prepara con otras plantas de tal manera que, pues, se potencialice el efecto y se haga una sinergia con la propia doradilla. Eh, Gloria Gloriosa, buenas noches. Herber Barrios, Agavetum Drosea, eh, dice que valiosa información. Gracias, eh, Norma Vargas, eh, buenas noches, Norma, muchas gracias. Eh, entonces, eh, les estaba comentando que cuando hay, eh, bueno, más bien la forma de administrar la doradilla, pues, es como, eh, agua de uso, ¿verdad? Entonces, entendiendo el agua de uso, aquí nosotros vamos a estar tomando un vaso del té de la doradilla por otro vaso de agua natural y así lo vamos a estar alternando de tal manera que vamos a estar tomando dos litros de té de doradilla más, pues, otro litro y medio de, eh, de agua natural. Esto para ayudarle al riñón, ¿verdad? A que vaya eliminando arenillas, para que vaya eliminando, en algunas ocasiones, pues, se arrojan, este, cálculos, ¿verdad? Y sobre todo, también, si hay infecciones de vías urinarias, pues, está muy, muy indicada la doradilla para, este, cálculos renales. Entonces, también, la literatura nos dice que se utiliza para trastornos digestivos, inflamación del estómago, úlceras, dolores hepáticos y de vesícula biliar, y aquí se administra en ayunas. Entonces, una taza del té de la doradilla, pero no nada más se queda ahí la doradilla, ¿verdad? También tiene acción antiemética, eh, perdón, antiparasitaria, este, antitusiva, ¿verdad? Para la tos, antidiarreica. Entonces, seguramente la planta tiene taninos y van a ayudar a detener la diarrea. Y como es una planta muy, muy diurética, entonces tiene propiedades depurativas que nos van a estar ayudando a eliminar toxinas del organismo. Entonces, para este efecto, pues, a las personas que están cursando con reumatismo, con ácido úrico, ¿verdad? Con todas estas toxinas, la doradilla está muy indicada para estar eliminando todas estas toxinas. María de Lourdes Nava, muchas gracias por conectarte. También tiene efectos purificadores de la sangre y, este, como les comentaba, pues, esta planta se da en la mayor parte de nuestro país. Entonces, prácticamente se da casi en todos los climas, ¿verdad? Es donde se puede conseguir esta planta medicinal. Creo que todo mundo conoce la doradilla, ¿verdad? Este, pues, tiene gran, gran, eh, tiene gran, eh, demanda esta, esta planta. Eh, nos dice María de Lourdes Nava, dice, saludos, saludos, igualmente. Vero Pichardo dice que, ¿qué hay de cierto que las propiedades de las plantas en las infusiones? ¿O té solo duran seis horas? Bueno, duran un poco más, de preferencia, pues, que se tomen el té cuando se está preparando y de ahí, pues, tomarla, ¿verdad? Pero, eh, en algunas personas, pues, por su trabajo y demás, pues, se tienen que estar llevando el té. Entonces, en ese caso, el té, pues, no dejarlo más de doce horas, el té, porque, pues, lleva un proceso de oxidación. Entonces, al estar en contacto con el oxígeno, pues, se oxidan, ¿verdad? Los principios activos y, más que nada, es por eso que pierde propiedades. Entonces, unos, no hay un acuerdo ahí tan, tan, pues, más bien un consenso, ¿verdad? Unos dicen que doce horas, otros que veinticuatro, pero, bueno, estamos en doce horas para que los activos de la planta, pues, no se oxiden. Entonces, que nosotros estemos tomando un té de calidad, ¿verdad? Con las propiedades que tiene la planta y, pues, para eso tomarla y, pues, que nosotros estemos viendo el beneficio de la planta. Dice, Díadira Albornoz, gracias por la información. Gracias a ti, Díadira. Me parece que es la primera vez que te conectas. Te agradezco mucho que estés conectada y que nos sigas en estas pláticas. Gloria Velázquez Hernández dice que cantidad es recomendable ingerir. Depende, depende lo que se esté manifestando en el organismo, pero, bueno, en este caso, si estamos hablando de alguna, de algún problema renal, entonces, sí hay que ayudarle al riñón a estar eliminando todas esas toxinas. Y dos litros del té es lo que vamos a estar consumiendo por día. Tadeo Ponce dice, buenas noches. Magdalena Hinojosa dice, buenas noches, saludos desde Monterrey. Gracias, gracias por conectarte. Entonces, les decía que esta planta se puede mezclar con otras, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar, aquí nos dice este trabajo de la doctora que les comenté al principio. Este, nos dice que se puede mezclar con palo azul, ¿verdad? O otro diurético muy importante. También nosotros la podemos mezclar dependiendo si hay infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Lo podemos mezclar con pingüica, ¿verdad? También lo podemos mezclar con pingüica porque va a ayudar a barrer con esas bacterias que están instaladas en el tracto urinario y que van a estar causando esas infecciones que son, por cierto, muy persistentes. También nos menciona que se puede mezclar con cola de caballo, ¿verdad? Con x-setum, este, con muy buenos resultados porque todas estas plantas son diuréticas. Pero en el caso de la pingüica, esta planta tiene la característica muy particular de que va a estar modificando el pH del tracto urinario y va a hacer que las bacterias que se encuentran ahí instaladas, ¿verdad? Este, se, 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 va a modificar el pH y va a hacer que la bacteria, ¿verdad? A través de la diuresis se vaya eliminando. Bueno, nos dice Ana Laura Ortega, dice que muy buena la información. Díadira Albornoz dice, ¿cuánto de la moringa se necesita para hacer un té? Bueno, no, el tema no es la moringa, pero, este, dependiendo, dependiendo para qué quieras utilizar la moringa, es una planta que tiene muchísimos nutrientes, pero se tiene que utilizar con moderación porque sí, desde mi práctica, yo he comprobado que sí baja los niveles de glucosa de manera importante. Entonces, hay que tener cuidado con la moringa. Depende para qué la quieras utilizar, Díadira Albornoz. Bueno, pues, doctora Alma León, muchas gracias. Este, pues, no sé si andes en Tijuana o dónde, pero, bueno, un abrazo y un saludo, doctora. Muchas gracias por conectarte y por seguirnos. También, bueno, la doradilla, pues, ya vimos que por las propiedades diuréticas que tiene, pues, va a estar ayudando a estas infecciones de vías urinarias, ¿verdad? La cistitis, entonces, es muy eficiente la doradilla. Entonces, pues, la cistitis y demás, pues, se le conoce como mal de orin, ¿verdad? O cerrada de orin. Aquí, pues, la autora nos menciona también unas citas. Son muchas citas, pero, bueno, están en ese documento. También, como les comentaba al principio, pues, tiene propiedades para mejorar la inflamación estomacal, la úlcera, la irritación, la irritación del hígado, ¿verdad? La inflamación, corajes, cálculos, vesícula biliar, toda la bilis que se derrama por los corajes. Entonces, la doradilla puede ayudar muchísimo en ese sentido. Ya hablamos también que se le dan usos, usos terapéuticos para la tos. Entonces, es muy importante considerar a esta planta, ¿verdad? Para la tos, para la reuma, ya lo vimos también por las propiedades diuréticas. Por las propiedades diuréticas. Entonces, es muy, muy importante que ustedes tengan esta planta para que vayan, pues, teniéndola en su botiquín, ¿verdad? Porque esta planta no nada más se le puede enfocar en lo que es el sistema urinario, ¿verdad? Como vemos, pues, también tiene propiedades para sistema digestivo, también tiene propiedades para hígado y vesícula biliar, también tiene propiedades para pulmón. Entonces, no podemos nosotros encasillar a una planta medicinal para que, pues, nos sirva nada más para una sola cosa, ¿verdad? Entonces, es de esta manera nosotros podemos utilizar esa planta y nosotros podemos estarle dando diversos usos y diversas aplicaciones. Nos dice, nos dice la doctora Alma, buenas noches, doctora Caro García, dice que si una mujer embarazada la puede tomar. Normalmente, la mayoría de las plantas, o por no decir casi todas las plantas, están prohibidas para las embarazadas y para las personas que están lactando, perdón, para las mujeres que están lactando. Entonces, habría que suspender ahí un poco el uso porque no sabemos qué efectos pudiera tener en el bebé. Entonces, es mejor ahí sí seguir, pues, las indicaciones del facultativo, ¿verdad? Que él es el que, pues, lleva esos procesos. Entonces, aquí normalmente la herbolaria son pocas plantas. El jengibre, pues, solamente para los mareos, las náuseas, pues, se puede consumir para las embarazadas. Pero es, 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 este, yo no la daría. Patricia Nevarez, Patricia Nevarez, hola. Sofía Irene, desde Perú, nos ven. Muchas gracias allá en Perú. Muchas gracias por, por estar viéndonos en este programa. Entonces, ya vimos también que tiene propiedades depurativas de la sangre. Entonces, fíjense, también tiene, este, estas propiedades, lo cual hace una planta muy completa, muy versátil, ¿verdad? Todas estas, hay una serie de autores que están haciendo referencia a esta, a estas propiedades. Y lo que nos comentaban, aquí dice, y facilitar la expulsión de la placenta, Caro García. Entonces, no está indicada para embarazadas. Entonces, entonces, pues, no, no se puede utilizar. También debe tener taninos, porque aquí, como uso tradicional, nos está marcando que se utiliza para las diarreas. Entonces, pues, es importante, ¿verdad? Una planta que tenga taninos. Pero, bueno, debido a su sobreexplotación, pues, están en peligro de extinción estas plantas, ¿verdad? Entonces, pues, se tiene que estar cuidando, ¿verdad? Esta planta, porque es una planta muy, muy importante, con muchísimas propiedades medicinales. Es una planta muy, muy interesante, afortunadamente, pues, está en todo el país, pero la sobreexplotación ha hecho que, pues, vaya mermando, ¿verdad? Esta planta. Entonces, bueno, pues, hay que cuidarla, hay que preservarla. Y, pues, lo ideal sería que hubiera cultivos sustentables, ¿verdad? Para que nos estén proveyendo de este material, de este tejido vegetal para, pues, para todo lo que, los que nos dedicamos a las plantas, pues, la ocupamos, ¿verdad? Nos dice Gloria Velázquez, dice, entonces, la doradilla es la siempre viva. O sea, tiene esa sinonimia, ¿verdad? Pero recordemos que la siempre viva, bueno, tiene esta sinonimia porque, pues, prácticamente se seca y se pone verde, se seca y se pone verde. Por eso se le llama siempre viva. Pero hay otra planta siempre viva que es del género de las suculentas, ¿verdad? Y esa planta, pues, es una suculenta que se utiliza, es una hojita ovalada y se aplica normalmente, pues, para cataratas y enfermedades de los ojos. Pero son, en ese sentido, son dos plantas diferentes. Pero la, tiene la doradilla esta sinonimia de llamarse siempre viva. Entonces, es el problema de los nombres comunes. Por eso siempre tenemos que tratar de buscar el nombre científico porque es el que nos va a decir que, efectivamente, se trata de la planta correcta, ¿verdad? Y en este caso, pues, el nombre científico de la doradilla, ¿verdad? Es Celaginela lepidofila. Entonces, ese es su nombre científico y con ese nombre es muy, mucho más fácil encontrar, pues, la planta, ¿verdad? Entonces, ya vimos aquí que hay sinonimias y, pues, la siempre viva es una y la doradilla es otra. Pero a la doradilla también se le conoce como siempre viva. Entonces, puede haber ahí alguna confusión. Entonces, este, pues, sugiero, ¿verdad?, que tengamos o tratemos de buscarlas por los nombres científicos. Obviamente, en los mercados, en las yerberías, pues, no la vamos a encontrar así con el nombre científico. Pero, bueno, ustedes, si se ponen a estudiar, entonces, van a poder identificar cuál es la siempre viva y cuál es la doradilla. Maximino López, gracias, Max. Este, ahorita, este, te mando tu libro. Por ahí hice una publicación en el grupo. Quienes se suscriban al grupo de YouTube, perdón, al canal de YouTube y le den like a nuestra fanpage. Ahorita que estamos, este, transmitiendo, ¿verdad? Este, me mandan una captura de ambas suscripciones, tanto de YouTube como de nuestra fanpage, Herbolaria Mexicana para Todos y Terapias Complementarias. Y les estoy enviando un libro con más de 200 plantas medicinales. Entonces, para quienes estén interesados, pueden mandarme la captura a mi cuenta de Facebook, que se llama Alberto Herbolario. Entonces, ahí me pueden enviar sus capturas y yo les envío ese libro. Está muy interesante, está completo y trae muy buena información. Max, ahorita te mando tu libro. María de Lourdes, Nava, dice, para ácido úrico, ¿cómo debe tomarse dosis y tiempo de uso? Este, para ácido úrico. Bueno, aquí, pues, hay que tratar primero el origen del ácido úrico, ¿verdad? Que está en el hígado. Este, en el hígado. Y, bueno, vamos a dar plantas para hígado, pero vamos a hacer que ese ácido úrico se vaya eliminando con la doradilla. Dos litros, ah, dice, ¿qué dosis debe tomarse? Bueno, pues, aquí son dos litros, ¿verdad? Del té de doradilla, del té de doradilla. Y tomarla, ¿verdad? Pues, por unos 20 o 30 días, dependiendo también los niveles de ácido úrico. Pero recordemos que hay que modificar la dieta. Hay que, este, eliminar o bajarle a las carnes rojas todo lo que implique purinas, ¿verdad? El consumo de purinas hay que bajarlo porque, pues, son las responsables de la formación del ácido úrico. Entonces, esa sustancia de desecho, pues, se va incrustando en las articulaciones y por gravedad ahí se queda. Sobre todo en las articulaciones de los pies. Y créanme que es un dolor terrible, el dolor de la gota, ¿verdad? Este, para los que ya lo pasamos, no se los recomiendo. Entonces, si están viendo sus niveles de ácido úrico alto, pues, bájenle a las azúcares, que son las principales, ¿verdad? Las cervezas, las carnes rojas, los mariscos, las sardinas, los, este, camarones, ostiones y todo. Este, la sardina, las, este, ¿cómo le llaman? Este, los ostiones, las anchoas, todo eso. Ah, las lentejas también tienen muchísimo, muchísimas purinas. Este, hay que bajarle, hay que bajarle y tomarse su doradilla. Eh, doctora, este, no, no tiene costo. Yo, este, ahorita te lo mando, doctora, ese, ese libro. Entonces, aquí voy a ir anotando. Los que ya están suscritos al, a nuestro canal de YouTube y aquí a la página, entonces, mándenme un mensajito ahí a Alberto Herbolario y yo les hago llegar este, eh, este libro con 200 plantas medicinales. Sí, eh, dice Begú Pesa, bueno, tú ya, Begú, ya estás aquí en el, en los dos canales y ya estás, nada más, mándame la captura y ya, este, ya te, te mando tu, tu libro, Begú. Max dice que gracias, es buen y gran aprendizaje pertenecer a este grupo, nos, nos manda bendiciones y abundancia para todos. Gracias, Max, gracias. Pues, se trata de hacer crecer esta página para que todos, pues, la información llegue a más personas. Esperanza Hernández, gracias, buenas noches, este, y bueno, eh, de manera general, es lo que yo les puedo comentar sobre la doradilla, pero ya vimos que tiene incidencia en muchos aparatos y sistemas, entonces, es importante que nosotros tengamos la doradilla. Si no la saben preparar, entonces, bueno, eh, tenemos un curso, ¿verdad? Un taller de preparación de tinturas y microdosis, y ahí ustedes van a aprender a preparar de manera correcta su doradilla. Entonces, eh, es importante y así aprovechamos mejor la planta y no la desperdiciamos tanto, ¿verdad? Porque, pues, eh, normalmente una bolita de doradilla, pues, sí, este, yo que la he tomado, ¿verdad? Pues, nos alcanza, pues, para dos o tres preparaciones de té, entonces, este, sí la podemos reutilizar, ¿eh? Es, es muy buena, tiene, nos da buenas, buena concentración de principios activos. Entonces, se puede reutilizar esta planta dos o tres veces. Pues, bueno, eh, tenemos aquí Esperanza Hernández, buenas noches. Colibri, 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 dice que gracias, gracias, gracias. Chapis Gómez, muy buenas noches. Begú Pesa, dice que muchas gracias. Gracias, entonces, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo, mándenme la captura y yo les mando el libro. Sin, eh, por ahí, por el Messenger, ahí a Alberto Herbolario, ahí en la, en mi cuenta de Facebook. Y yo con muchísimo gusto les mando ese libro. Está, está bonito, está interesante y pueden obtener mucho conocimiento de ese, de ese libro. Pero, Gloria Gloriosa dice que gracias por la información. Y, bueno, pues, de manera general es lo que yo les puedo comentar sobre la doradilla. Sobre todo quienes están en el norte, ¿verdad? Hay mucha doradilla por allá, hay que cuidarla, ¿verdad? Ya ahorita se está agarrando de moda también que, este, en Navidad o en Año Nuevo, este, regalan la, la doradilla. Pero, pues, mucha gente, pues, la deja morir o no la saben cuidar. Entonces, eh, yo les invito a que la cuidemos. Que es una planta muy, muy, eh, noble. Tiene unas propiedades, bueno, ya vimos las propiedades que tiene. Entonces, este, nos va a ayudar, ayudar a esos dolores de cintura y a estar fortaleciendo el riñón, ¿verdad? Como, o como órgano de agua. Entonces, bueno, pues, les agradezco a todos los que se conectaron. María de Lourdes, Tiburcio, Max. A todos, a todos, a todos. Les mando un saludo desde Puebla. Y, bueno, pues, nos estamos viendo. Ah, también les quiero invitar, estoy haciendo una serie de pláticas. Comencé la semana pasada. Estamos hablando de la herbolaria en la época prehispánica. Nada más que esas son emisiones de radio. Esas sí las estoy haciendo por el grupo. Apenas leí el primer capítulo de un documento que encontré. Que está muy interesante. Habla sobre los usos. Nosotros estuvimos hablando sobre el Códice Badiano, ¿verdad? Entonces, está interesante. Está muy bonita ese documento. Y leí una primera parte. Voy a estar leyendo por capítulos. Chequen. Por ahí anda la grabación en el grupo. Chequenla. Y, bueno, pues, para los que quieran, pues, ahí pueden obtener buena información. Porque se está viendo desde el punto de vista, pues, antropológico. Bueno, pues, les agradezco muchísimo. Nos vemos de aquí a ocho días. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.